¿Por qué soy tan perdedora? ¡Lo siento! ¡Ella es una perdedora! ¡No! ¡No soy una perdedora! ¿Por qué nunca me invitan a las fiestas? ¡Soy una perdedora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Está bien! ¡Oh! Bueno, tal vez la popularidad no es lo mío. ¡Ah! ¿Por qué no funciona? ¡Oh! ¡Lista de cómo llegar a ser popular! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Hola! Me llamo Sue. Te ayudaré a ser popular. ¿Estás lista? Tarea número uno. Calmarse. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Ya te lo he dicho! Tarea número uno. Calmarse. ¿Calmarme? Muy bien. Tarea número dos. ¿Y ahora qué? Mejora tu apariencia. ¿Pero cómo? Debería probar una máscara. ¿Miel? ¡No! ¡Pero soy alérgica a la miel! ¡Ah! ¡Mira esa cara! ¡Vamos a hacer algo con estas cejas! ¡Achú! ¡Oh! 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 ¡Mi cara se ve tan bien ahora! ¡Bien hecho! Pasemos a la siguiente tarea. ¿Qué está pasando? Reaparece y reescribe la historia. ¡Oye! ¡Pongamos pegamento en su silla! ¡Listo! Tarea número cuatro. Mejora tus habilidades de comunicación. Oh, esta es difícil. Bueno, intentémoslo. ¿Beso? No. Intentemos una conversación amistosa. ¡Sí, un espíritu! ¡Sí, un espíritu! ¡Tapú, la quichela, la quichela! ¡Quichá! ¿Qué estás haciendo? No tengo ni idea. Bien, vamos. ¡Listo! ¡Oh, Pipi! Hola, somos nosotras. ¡Oh, espera! Esas no somos. ¡Ahí estamos! ¡Mira! Sentémonos ahí. Pero solo en tres días iremos de esto a esto. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Finalmente sabe que existo! ¡Salúdalo! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡A todos! ¡Gracias! ¡Déjame mostrarte! ¡Bien! Amaría participar, pero me daría un ataque cardíaco. Sí, y yo olvidaría los acordes en el escenario. ¡Disfruta, perdedora! ¿Qué está pasando aquí? Nada, solo tonteamos. Ustedes dos, haz sus lecciones. Bien, vamos. ¿Y tú? ¿Yo? Ven a mi oficina luego de la lección. Entra. Sí, directora. Sue, lleva estos libros a la biblioteca, ¿sí? A la sección prohibida. ¿Habías visto algo así? Oh, Dios. El libro pertenece a la sección prohibida. Debemos devolverlo. Son muy ruidosas. Chicas, me dan dolor de cabeza. Hagan su tarea en silencio. Desearía que mamá fuera más amable. ¡Mamá! Aquí tienen, chicas, papas y bebidas. ¿Algo más? Chicas, ¿por qué no van a estudiar afuera mientras yo limpio? ¿Qué le pasa, mamá? El libro hace tus deseos realidad. Este libro va a hacernos populares. No, es peligroso. Vamos a deshacernos de él. ¡Vamos! ¡Míranos! Necesitamos cambios. ¡Ah! 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 Estos pantalones no me gustan. ¡Oh! ¡Wow! ¡Genial! Vamos a maquillarnos. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Oh! 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 Probaré de nuevo. Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh, qué es otra historia. ¡Sí! ¡Vamos el auxilio! ¡Sí! ¡Wow! ¿Quiénes son esas chicas nuevas? ¡Oh! ¡Oye! Oigan, perdedoras, van a fallar en la audición. Ya veremos. Es hora de darle una lección. Sí, probemos. ¿Qué es esto? ¿Qué? Oye, te traje tu pastel favorito. ¡Zoo! Deja de jugar y pasa al pizarrón ahora. Tan aburrido. Bien hecho, Sue. Bien hecho. Siento pena por él. Tenemos que hacer algo. Nerd. ¿Por qué todo está borroso? ¿Por qué está todo tan borroso? Genial. Yo no los necesito más. ¿Qué? ¡Arriba! ¡Una vuelta más! ¡Sí, adiós! ¡Es precioso! Tarea número cinco. Conviértete en un ganador. Está bien, puedo hacerlo. Hola, señorita. ¿Puedo unirme a la carrera? ¿Tú? ¿Tú? ¡Corre, Zoe, corre! ¡Sí! ¡Soy! ¡Guau! ¡Tu cara! Ah, nunca te había visto sin lentes. Luces impresionante. ¿Quieres salir a pasear algún día conmigo? ¡Lista! Oh, digo, ¡sí! ¡Genial! Bueno, nos vemos. Está bien. ¿Qué? ¿Qué llevaré a la cita? Tarea número seis. Cambia tu estilo. Mi estilo es único. Sí, ya veo. Primero que todo, cambia tu estilo. ¡Ahora está cerca! ¡Ups! Lo arreglaré. ¡Ahí lo tienes! ¡Oh, Dios mío! ¡Me veo tan bien! Pero me parece demasiado básico. ¿Básico? Disculpa, soy una profesional. ¡Ah, tengo una idea! ¡Oh, Dios mío! Así es como me gusta. ¡Listo! Tarea número siete. Salir con un tipo guapo. ¿Salir con un tipo guapo? ¡Hola! Desearía tener salvación, pero... ¡Mucho mejor! Oye, me encanta tu estilo. Tu cara hace que los demás se vean feos. Gracias. ¡Hola! Oye, me encanta tu estilo. Gracias, Max. A mí también me gusta tu estilo. ¿Juegas a los videojuegos? Sí, Minecraft es mi favorito. ¡Oh, también eres normal! Tarea número ocho. Conviértete en una estrella de TikTok. ¿TikTok? ¿En esto? Ahora puedo comprar uno nuevo. ¿Qué tal? Este es tu nuevo teléfono. Gracias. Esto me hará popular. ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Déjame salir. ¿Qué? ¡Oh, me encanta! ¡Oh, me encanta! ¡Qué! ¿Qué? Y ahora, no más tareas por hoy. ¡Ah, otra vez! ¡Uh! ¡Relojes nuevos! Tarea número nueve. Confía, pero comprueba. Siempre quise ser invisible. Así que, chicos, esta noche están invitados a mi fiesta. ¿Qué? Esto es para ustedes. Pero vamos a darle una lección a Zoe. Sí. ¿Escuchaste algo? No. Bueno, hagámoslo. Sí. No estoy lista. Su, su. Tarea número diez. Toma la pelea. ¡Fuego! ¡Fuego! Daré una fiesta y tú no estás invitada. Oh, por Dios, Rob se ve tan guapo Probemos hechizándolo No sé si eso sea justo Sue, ¿te casarías conmigo? ¿Qué tal si salimos? Como tú quieras, mi amor Bonita ropa, Rob Oh, mi cita estará aquí en dos minutos Mi cuarto necesita un arreglo Bien hecho ¡La comida! ¿Querés que me la comida? ¡Claro! Hola, Pasa, ¿tienes hambre? Yo te amo tanto que no puedo comer Oye, ¿quieres dar un paseo? Sí Siguiente Kitty Oh, esto no funciona Siguiente Y Sue Bien hecho, Sue, bien hecho, eres la mejor Oh, por Dios, gracias Oh, sí ¡Estamos en la baza! ¡Vegamos un TikTok! ¡Hagámoslo! But our fears just keep flowing Oh, somos nerds Esos bailes no son para nosotras Probemos de nuevo Probemos Don't you dare to give Don't you dare to give I am here to break you up I am here to help you Creo que llevamos muy lejos eso de los TikTok Lo siento, chicas Pero no podremos ir Nuestra banda está en problemas No vendrá Oh, ¿qué vamos a hacer? No importa Debemos ir Yo sé Ok, still here Still fighting Still standing alive Still proving everybody wrong What only fears aside You know exactly who We don't even try to deny You've got that voice Stacking your head That's what the guys is for life So stop and listen Stretch your wings Get ready to fly Just be quiet for a second now Go on and try So come on, go on and try Go on and try Listen to your heart Hello, follow your path 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 Go and follow your path Como el polo yoga ¡Somos tan populares ahora! Sí, parece que el libro ayudó Hola, chicas, sé que he sido mala y lo siento, ahora creo en el karma Parece que el libro tiene otra misión ¿Cómo puedo deshacerme de esos granos? ¿Soy yo? ¡Oh, por Dios, gracias! Hola Hola ¿Trae la misma? ¡Ah! ¡Muwa! ¡Muwa! ¡Sí! ¿Mejor que yo? ¡Ah! Nadie tiene derecho a ser mejor que yo El azúcar de energía Necesito chocolate y dulces ¡Mmm! Y una naranja ¿Cuántas calorías me quedan? Mmm, veamos ¡Ah! ¡Me quedan 20 calorías! ¡Y tesoro! ¡Oye, eso es mío! Nora Ni siquiera sabes contarlo Te pasaste por 50 ¡Oh! ¡Voy a ponerme gorda como el tío Rick! ¡Ah! ¡Muy bien, clase! ¿Quién quiere resolver esto? ¡Yo! 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 ¡Ajá! ¿Alguien más? ¿Nora? ¡Nora! ¡Ah! ¡Sí! ¡La pregunta, Nora! ¡Ah! ¡Lo sé genial, señor Smith! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Señorita! ¡Con esa actitud conseguirá que la expulsen! ¿Yo? ¿Expulsada? ¿De la escuela? ¡Profe! ¡Profe! ¡Oh! ¡Sí, Ruth! ¡Hay un error allí! ¡Mmm! Ok, alumnos, pueden irse Pero no olviden el examen de mañana Sobre todo tú, Nora ¿Examen? ¡Oh! Debería ser algo al respecto ¡Ah! ¡Nora, otra vez! ¡Oh! ¡Hola, Nora! ¡Oh! ¡Tu sonrisa es cegadora! ¡Pero yo también tengo una sonrisa así! ¡Nora! ¿Max? 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 ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Aléjate de mí! ¡Oh! ¡No le gusto a nadie! ¡Debo hacer algo al respecto! ¡Oh! ¡Hora de ir a casa! ¡Pero puedo prepararme para mañana! ¡Ah! ¡No le gusto a todos! Rora es tonta ¿Tonta? Todos piensan que soy tonta Todos piensan que soy tonta Quiero ser lista Parece que podemos ayudarnos Te ayudaré si tú me ayudas ¡Bien hecho! Esta es mi habitación Esto es genial I'm having fun, fun reading this book This is my 300 pages list It's so fun learning new things So this is how studying feels I'm having fun with physics and maths I need a break, this is too much Nora, ¿estás bien? Toma un café Eso fue agotador Debería ir a casa Bien, pero antes de que te vayas Tengo lecturas ligeras para ti ¡Mi playera! No te preocupes Te prestaré algo Espero que nadie me vea ¿Santo cielo, esa es Nora? Estas chicas populares me vuelven loca Tarea 11 ¡Hacer una fiesta! ¿Pero cómo? Ahora estoy lista Para la fiesta Solo un detalle más ¿Alguien tiene hambre? Acaba de comerse una hamburguesa Gracias Muy fácil ¿Está todo bien, chicos? ¡Tengo pizza! ¿Pizza? De nada, supongo Tarea número 12 Conseguir un amigo de verdad ¿Un amigo de verdad? ¿De verdad? ¿Por qué ella? Nadie vino a mi cumpleaños ¿Es su cumpleaños? No puede quedarse sola ¡Feliz cumpleaños, Abby! ¡Primera fiesta sorpresa! ¡Gracias, Zoe! No hay de qué Perdón por ser tan mala contigo ¿Entonces amigas? Amigas Iré por pastel ¡Claro! Oye, ¿quieres ser mi novia? ¡Esta es la última tarea! ¡Di que sí! ¡Listo! ¡Ud! ¡Quiero decir, sí! ¡Genial! Muy bien, chicos El examen comienza ahora Iré por un café ¿Sí? Ajá 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 Psst Necesito ayuda ¿Qué? ¡Vamos, Nora! ¡Tú sabes de esto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! Ajá Ok, chicos Sus resultados ¿A qué tienes, Nora? ¡Ah! 8.5 Soy lista y linda ahora ¡Ah! ¡Me faltó una décima! ¡Vamos a celebrar! ¡Ah! ¡Bienvenida a mi cuarto! ¡Ah! ¡Oye, amiga! ¡Mira todo eso! ¡Ah! 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 ¡Bien! Necesitamos un profesional ¡Ah! No te preocupes Giorgio te ayudará ¡Ah! Necesito algo de ayuda ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Esto es genial! ¡Gracias, Nora! ¡Ah! ¡Ah! Y ahora debes elegir una cita para el baile escolar ¿Y cuál es tu tipo? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Ah! No puedo sacarme a Max de la mente! ¡Entonces ve por él! Max, tal vez podríamos ir a... Ya, ¿sabes? Al baile escolar, contigo, ni lo piensas. ¡Tengo una idea! ¡Hola! ¡Hola! Ruth, te ves genial. Gracias a ti, Nora. ¡Ya sé! ¡Hagamos un TikTok! ¡Pero no sé bailar! ¡Es fácil! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Esto es divertido! ¿Lo sí es cierto? Nada mal. ¿Pero dónde está Max? Oigan, chicas. Estoy bien. No puedo seguir más con Ruth. Es muy difícil. Ni siquiera me gusta. Toma tu dinero. ¡Pero lo prometiste! ¿Nora? ¡Ruth! ¡Lo siento! ¡Espera! ¿Ruth? ¿Ruth? ¿Dónde está? ¿Atención todos? Perdí a mi amiga. Ruth, yo miento. ¡Esto es falso! ¡Y uso rellenos de silicona! ¡Y así es como luzco sin maquillaje! ¡Oh! ¿Quién es ella? ¡Ruth! ¡Tú eres mi mejor amiga! ¡Perdóname! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Ruth! También debo confesar algo. ¡En tercer grado hice trampa en el examen! ¡Yo como alimento de perro con helado! ¿Sabes? Siempre quise decirte que me gustas. ¿Quieres bailar? ¡Claro! ¡Hola, Nora! ¡Felicidades por tu progreso! ¿Yo? ¡Oh, muchas gracias! ¡El mejor día de mi vida! Muy bien, chicos. Si les gustó el video, compartan. Den me gusta y suscríbanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!